Hice pruebas para probar mi conocimiento de anime desde adivinar openings hasta trivia, pero le puse retos de la rueda de la tortura, ¿será que soy capaz de salvarme y probar que no me baño? O por fin, ¿lo haré con agua buena font? Y si no logro cumplir algún reto tendré que ponerme el mítico traje de maid. También recuerda darle like a este video porque si llegamos a los 10.000 likes conseguirán una novia, una novia otaku. Sí, voy a hacer un video tratando de conseguirles novia, así que agradezcamelo. ¿El de Shingeki? ¡Sí! Ok, muy bien, Eren llega. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay, este güey! ¡El de Luluch! ¡Luluch, gracias güey, no mames! ¡No! ¡No! Nadie me funa por decir que está rico cogerse una embarazada, me funan por decir que Luffy es una puta mierda. Puta madre, ¿en qué me metí? No, pues cuéntamela como mala, no sé. ¿Cómo voy a saber eso, huevón? ¿Cuántos hijos tiene Big Mom? Ciento... Cinc... Ochenta y cinco hijos. Se viene, chat. Safe, safe, safe. ¡No! ¡No! Una cebollita, una mordida. Nunca dice que me la coma, ¿ok? Solo hazlo, no lo pienses. ¡Ay! Ahí medio se ve la mordida, amigos. ¡No me veas! ¡Kirito! ¡A huevo, pinche pendejo! Dijo Asuna al final. ¿Cuál es Shaman King o Naruto The Last Movie? ¡Hala! Yo creo que Shaman King tiene más. A mí me encanta Shaman King. ¡Bruh! Puta hue... Es que no sé ni lo que estoy haciendo, tío. No sé ni lo que estoy haciendo. Ah, es esta... Emma. Es Emma. ¿No? Sí, a huevo, a huevo. Sí, se va, se va, se va. ¿Qué usuario de fruta del diablo ha logrado destruir Kairoseki? Piedra de mar. Ninguno. La respuesta correcta, Boa Hancock. ¿Qué? Este es Kakegurui. ¡No, intento! ¿Cómo putas voy a saber con ese frame? Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Señor del pirata. ¡No! ¡Ay, Dios santo! ¿En una sola? Sí, en una sola. ¡Una, dos, tres! ¡Ah, su puta madre! Aquí está... El recuadro de mi pierna depilada. ¿Mob Psycho? No creo que sea Mob Psycho. ¡Socokinosoma! ¡Socokinosoma! ¡Oh, sí! ¡Ok, ok, ok! Mob Psycho. ¡Ok, ok! ¡Sí cuenta! ¡Sí cuenta! O sea, no cuenta como mala. No sé qué putas es. Esta es cuesta como la primera. ¡Ah, Luluch! Esta sí es Luluch. Luluch de Britannia. ¿A qué edad Nico Robin recibió su título de arqueóloga? No sé. Bueno, siete y nueve. Siete y nueve. Bueno, están en el rango. Ocho años. ¡Uy! Ya está mal. ¿Cailor Moon? Yo creo que es más alto. Popular en la actualidad es más... ¡Hijo! Me equivoqué por tercera vez. Perdón. Perdón por pensar que realmente entraron a la universidad por méritos propios y no porque les hicieron la palanca para poder entrar a la universidad. Perdón por pensar que el CBT sí es un sistema que funciona y les enseña álgebra integral y diferencial antes de que se gradúen de la prepa. Perdónenme. Perdónenme. Por pensar que no nada más en la Conalep se coge y ya. Perdóname por creer una suciedad y en un México más limpio y puro. ¡Verga, güey! ¡No! Uno, dos, tres, nueve, diez. ¿Es este? ¿Qué? ¡No! ¡El Takemichi! ¡No me digas que era el Takemichi! No, este es el de la gestia, Tetona. No, tampoco, güey. No he visto Bungo Street 2. Vamos dos, güey. No mames. No tengo idea, güey. No tengo idea. No he visto Botún. A ver, ¿qué tortura nos toca ahora? ¡Sí! ¡Sí! A ver, chat. ¿No se pueden quejar de los saves? Hay cuatro saves por toda la puta ruleta. Hay cuatro saves por toda la puta ruleta. Y no está trucada. ¿Es el de Fire Force? ¡No! ¡No he visto Fairy Tail! No he visto Fairy Tail. ¡No! ¿Qué edad tiene la doctora Cureja? O sea, la maestra de Chopper. 97. No, tiene 100 y feria. 141 años. ¡Ay, no! Oye, sí. Muéstrame fotos de traseros de abuela. Ángeles de internet sobre traseros de abuelo. ¡Sí lo hace! No tengo perra idea de qué es esto. No sé qué es esto. ¡Para, chat! Y sí lo he visto, pero siempre me escapeaba el opening. Escapeábamos el opening. ¡Ok! ¡Oh, oh, no! Le eché arrocito que había sobrado. Verduritas que no te comiste. Lechita para la digestión. Un poquito de yogur también le eché al final. Papaya, cebolla y tomate. Este güey. El de furro. ¡Ah, no! ¡Es yato! ¡Es yato! ¿Este güey? ¡No, no sé quién es, güey! ¡No, no he visto Stensgate, güey! ¡Ya van dos! ¡Ya van dos, van dos, van dos! ¿Gintamos? Ahora no hay dos. ¿Gintamos más popular? Pues, güey, estamos hablando de Sao, güey. Estamos hablando de gente que no tiene... Sí, sí, tiene razón. ¡Puta madre! Perdón por pensar que realmente entraron a la universidad. Ahí está. El huevo crudito. Este, nunca he hecho esto en mi vida. Vale. Venga. No pudo. Ya, tranquilo, tranquilo. Cuando los nakamas llegan a ver a Nami desnuda, ¿cuánto le cobra a ella por el destato? ¡Hala! ¿Cien mil berries? Le pone una multa. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Ah, ya sé qué no es! ¿Este chico? ¿No? ¡No, es Gon! ¡Es Gon! ¡Es Gon, es Gon, es Gon! ¡Madre de Dios! Tengo que aguantar 30 segundos de beso de Goyo. ¿El de Kawo Bebop? ¿El güey de Kawo Bebop? ¡No! ¡El de Jintama! ¡No he visto Jintama! ¡Ah, este es de Shingeki! ¡Shingeki! ¡Shingeki! ¡Puta madre! ¡No sé cuál es! Pues parece algo de Monogatari. ¡No sé cuál es! ¡Estoy cansado del mundo! ¡De la gente! ¡El nombre completo de Bebby! ¡Bibiana de Britania! ¡No! ¡No sé! ¡Te llama Nefertari Bebby! ¡Puta ruleta, güey! ¡Por favor! ¡Dame suerte o algo! ¡Dame! ¡Son niños! ¡No manches! ¡O sea, dos nudos chiquitos! ¡Y Pico está más grande! ¡No! ¡No, niño! ¡No! ¡Pinche Pico! ¡Oye, Pico la tiene bien grande! ¡No! ¡Pico enfermo! ¡No! ¡Pico enfermo! ¡Le está pidiendo el n*** que se lo enseñe! ¡No! ¡Cállate, Javi! ¡Nos van a banear en YouTube! ¡No! ¡La otra se la está... ¡No! ¿Qué? ¡Se está metiendo literalmente un plátano por la cuca! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal, Lox! ¡No puedo! ¡Dijo lo que no tenía que decir! ¿Qué dijo? ¡Wakaranay! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias, afición! ¡Esto es para vosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!